¡Suscríbete al canal! ¡El tesoro lo tenemos en la última parte! Vamos a subir por aquí, por este lado. Voy yo directamente por la discípula. ¡Uf! Perro y oza ahí al lado. ¡A ver esto! ¡A ver esto! ¡A ver esto! Vamos en el centro. Vale. Cuidado, eh. Vale, vale, vale. Vale. Vale, perfecto. Fuera. 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 Vale. Muerto. Venga, ya lo puedes rescatar. Sí, sí. A ver, rescatar rápido. Y nos vamos a por esta gente, ¿vale? Vale, perfecto. He hecho yo el humo, Matt. Vale. Vale. ¿Dónde está él? Está detrás, detrás. Esto está muerto ya, eh. Vale, me pido escuchar. ¡Wuu! ¿2? ¿Nada más? 2,2 con 9. Oh. Dos minutos, nueve segundos. No tan mal. Vale. Están muertos también. Tito. Muerte ya. Ahí me gusta. Está aquí. Vale, estos dos fuera. También. Uff, el arcero. Por poco. ¿Cómo va por ahí, Matt? Voy a ir aquí un poco. Vete tú ya para... Este es el único que queda. Te voy. Vete para la puerta tú cuando yo te diga entra. Que tengo el pergamino aquí seguro. Está aquí. Ok. Entra ya. Ya, 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 ya. Vale. Ya tenemos pergamino y... Cofre, ¿eh? ¡Ah, tío! Se ha agachado en el último momento. ¡Ah, saca! ¡Y el pillado, el perro! No creo. A ver. ¡Que no entro, tío! ¡Ahora están viniendo todos, tío! ¡Ah, rápido, rápido! ¡Ah, rápido, rápido, rápido! ¡Ha, muerto, también! ¿Para muerto también? Ah, no sé. Mira, tío, que no pararon de venir. Ve para allá, eh. Para por ahí. ¿Quién falta por ahí? ¿Ya? Voy yo. Vete tú. Cógelo y vete tú. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Ah, ha hecho algo raro, tío, aquí los enemigos, como que iban y venían. Ahora es que han empezado, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. 725, wow. Bien, 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 bien. 107, eh. 107, ojo. Buenas tardes, que se siente que no se desplegar. link, en esta Eroughba